Hola, 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 vamos a ver, espérate, espérate Joder, con la música, empezamos Bueno, esto es Arrow Arrow Uff, qué dice, está en español Está en español, ¿sabéis qué juego es este? ¿No habéis visto nunca el típico de... ¿Tienda? Ojalá se puede comprar cositas El típico de los anuncios de móvil, que tiene que... Que tiene que coger cosas y eso, pues este juego Frecuencia de flesa, daño de flesa Hostia Velocidad de la flesa, venga, vale El primer de esos me lo he saltado Guapísimo Distancia de espada Vale, ahora voy en patineta Daño de espada, daño de espada Venga ya ¿Qué pone ahí? Cooldown de espada, daño de flesa, más uno Madre mía, no estoy haciendo nada Distancia de espada, distancia de flesa La distancia de flesa No quito lo suficiente Daño de espada, velocidad horizontal Aquí estoy donete ya, eh Vale El juego de los anuncios, tío Del móvil Volve al menú Vale, por primera vez Primera vez muriendo Dame pastanda Derrota al primer jefe Vale, mira que aquí un montonazo de cosas, tío Tienda No, quiero daño, tío Ahí está, daño Quiero más daño Frecuencia de flesa Venga va Inicia Eh, daño de espada Cooldown de espada ¿Qué espada? Si no tengo espada Vale, cooldown de espada Otra vez cooldown Cooldown de espada Distancia de flesa Vale Y aquí tenemos el camino, eh Frecuencia de flesa Perfecto Pero dale, cojones ¿Qué ponéis? Daño de flesa Distancia de flesa Daño Montar espada Para ahora mismo Daño de flesa Salud Este me lo voy a saltar Porque quiero el daño de flesa Salud Cantidad de espada Más uno Ah, espada esa Vale, vale Daño de espada Distancia de la espada Ese no lo tiro Salud Daño de flesa Esto es mi vida, ¿no? Me imagino Vale, bien Cantidad de espada Distancia de espada Estoy plesado otra vez, seguro No, no me ha dado 6 monedas, nada más Hostia, me he equivocado Daño de cantidad de espadas 3 Pero no tengo espadas, tío Vale Cooldown de la espada Daño de espada Distancia de espada Bueno Yo quiero cosas de las flechas Ahí no sé qué Frontal más uno Distancia de espada Velocidad horizontal Yo qué sé Daño de flecha Cantidad de espada más uno Cooldown de espada Cantidad de espada más dos Ah, más espada Vámonos 80 millones de espada Velocidad de flecha De espada No me da tiempo Que lees Frecuencia de flecha Frecuencia de Da igual Es lo mismo De espada Distancia de flecha Ya, esto me da igual Porque no tengo más nada Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Porque tenía más vida Vale, vale Frecuencia de flecha Más seis Daño de flecha No, no Cantidad de flecha Más dos Daño de flecha Más dos Daño de flecha Esto es muchísimo Me hago con Esta quiero Me ha quedado con catorce Frecuencia de flecha Distancia de flecha Ni de coña Que no me he socao Que me he ido por el ladito Tío Tienda Ah, pero esto también vale bien No tengo ningún logro, tío En vez de dineros Vale, está Daño de flecha Más tres Ah, que lo que aumenta Es esto No de inicio No No lo sé Daño de flecha Distancia de espada Voy a coger este Por matar al pavo Este no más, tío Frecuencia de flecha Vale Pull down Daño de flecha Al menos mal que ganó Un poquito de De velocidad Cantidad de espada Más dos Matate No debería haberme quitado Vida ahí Aunque afuera Debería de darme ya vida Yo, eh Vamos a coger Zalubo que no vea Daño de flecha Frecuencia de flecha Venga, vamos Frecuencia de flecha Distancia de espada Daño de flecha Vale, tengo más vida Que este ya El mismo arco que antes, ¿no? Daño de flecha Este me olvido Daño de flecha Distancia de flecha Daño de espada Pasando Ahí debería de coger Zalubo, eh Vale Velocidad Distancia de espada A ver Llegamos al dragón Frecuencia de flecha Más dos Hay que hacer una metralleta Vale Cantidad de espada Daño de flecha Eh, me estás disparando, eh No He aguantado porque tenía, tío Porque tenía yo Cantidad de flecha Más daño de flecha Daño, eh Convertir velocidad de flecha En daño de flecha Taza no Porque tenía yo Más vida que él Oh, fu Daño de flecha Menos de fioso Velocidad de flecha Velocidad de flecha Más dos Yo Daño de flecha No voy a aguantar mucho más Ah, eh Nada Daño de espada Frecuencia de flecha Ahora Por el leito No me ha dejado, tío Que pocas cosas me dan, ¿no? Voy a coger tarde de salud Tienete tú Bueno, velocidad de flecha Daño de flecha Cantidad de espadas Que aquí me he meneo muy lento, tío Vale, este me lo paso Porque tiene menos vida que yo Eso da igual lo que coja Velocidad de flecha Salud 6 Tengo 200 Me da un montón de vida Distancia de espadas Oh, eh Velocidad horizontal No me lo tanqueo No me lo tanqueo Recuencia de flecha Te da exactamente igual No me coge por aquí No mato, eh No tengo daño Y encima me lo tanqueo Encima no lo mato Me gusta este No mato, tío Salud 13 Tengo de coheto Distancia de flecha Vale Frecuencia de flecha Morite Velocidad, frecuencia de flecha Distancia de espada ¿Eh? Tengo ya, ¿no? Ah, no Tengo 5 Me he comprado Madre mía, eh Qué porquería esto Distancia de flecha Scudad de espada Frecuencia de flecha Vámonos Ah, es que no Pero el huevo este Está en bicia, tío Es un poquito lento Es lo de Coge coheto Frecuencia Daño de flecha Frecuencia mejor Distancia de espada Quiero el de la derecha ahora, eh Va Curdad de espada encima Me lo tanqueaba Para nada Daño de flecha Da igual el que coja Lo mismo ¡Mascota perro! ¡Ataca perro! Distancia de flecha Cantida de espada Me ha perro Ataca Me lo he tenido que tanquear Vamos a cogerlo de siempre Uy, me lo he tenido que tanquear Esto también Me lo he tenido que tanquear Salud 39 Worth Velocidad, frecuencia de flecha Distancia de espada Velocidad horizontal Esto me va muy bien Este lo ignoramos A ver, este me lo puedo tanquear Uf, que me lo cargo casi Cantidad de penetraciones Uno Daño de penetración Solo con flecha En la siguiente excepción Enemigos por dos ¿Para qué quiero yo eso? Uf, esto me viene bien Salud, no sé lo que ponía el otro Velocidad horizontal Es que como mucho impacto Me lo tanqueo mucho Esta vez puede que lleguemos al dragón Daño de flecha Velocidad de flecha Más dos Me lo tanqueo a veces Creo Buldao Daño de flecha Más dos Digo, 400 Yo que por uno Por uno No le he ganado Tío A echar la buena Me he equivocado Pruebame Tengo 13 Esta es la buena La buena y la última Daño de espada La frecuencia de flecha Y además no puedo quitar Con 13 13 lo que quito Ah, guay lo del perro Distancia de flecha Oe No tanqueo Vale, velocidad de flecha Daño de espada Distancia de flecha Vale, bien Vamos a comer la saluda Vamos a comer la saluda Dios Que cagado Ni uno Ni el otro 30 de vida Soy muertísimo Soy muertísimo Y me lo como Velocidad de espada Nada Esto está Donete No quiero morirme aquí Tengo Tengo para tienda Tengo 8 Me da más vida A la última De verdad 300 de vida Velocidad de flecha 3 Vale Cantidad de espada Curdón de la espada Que me da la espada Tarde un viaje en salir Salud 12 Ni tan mal Distancia y salud Montar espada Distancia y espada Esto da igual Cual coja Velocidad de horizontal No se lo que Daño de flecha Pero no tengo No tengo daño Que va No tengo daño Tío Nada Nada Topada Tío Velocidad de flecha Pero no quito Tío Bien Me he tenido Que tanquear 100 Velocidad Menos más Largo Que va Que va Que va Que no Que no Que no es manera Si no tengo daño ¿Para qué Quiero yo Salud? Ni mi hijita 21 Nada más Que va Donete Si es que era la última Pero mentira Distancia de espada Salud Corre pasón Aquí Curna de la espada La mierda de huevo Esta llevo aquí Aguando 15 minutos Daño de espada Montar espadas Tío de espada Tío de flecha Matalo De todas maneras Hay que cogerlo aquí Porque este no llega Mascota perro Bien 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 Daño de flecha Hemos recto Daño de flecha Más dos A perro Vale Distancia de flecha Bien Me da igual Me lo tanqueo Vamos a coger El arquito este Que a mí me gusta Mataremos Distancia de espada Velocidad de flecha Está muy bien Velocidad de flecha O salud Vamos a coger a salud Y le matamos a este Daño de espada Cagada Este va a hacer una Cantida de espada Este tanqueo Argo Bueno Vale Salud 46 300 Nos volvemos a estar normal Vamos a ir a jugar El gordo 126 Eh Mascota dragón Vale Ahora no tengo un perro Tengo un dragonite Tengo un dragonite Me veo como pega Frecuencia de flecha Tengo muy poca vida Este no lo aguanto Este no lo aguanto Si lo aguanto Se hace de golpe crítico Daño de golpe crítico Solo con flechas Solo con flechas Que esto es una mierda Tío Frecuencia de flechas Bien, 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 bien Más frecuencia de flechas 400 400 de vida Tiene pavo este Ya Ah, me lo he tanqueado Enterísimo Este cagadón Ah, mira el dragonfly Si no me hubiera tanqueado El otro Lo mejor Venga ya Llegar el dragón Tío ¿Dónde está? Derrota El primer jefe dragón He tardado 20 minutazos Llegar a maquiar el dragón Y es que en la tienda Ya no puedo comprar más nada Tío Frecuencia de flechas Lo único Ah Hostia Que voy a empezar Con estas cosas Entonces si tienes 20 Tío Y voy a empezar Montando la espada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mi entender Bueno Esto tío A robar a Raúl Tío Ha gustado Es que Véis un poquito más El huevo Este en el móvil De los anuncios Porque esto es de los anuncios Este huevo en realidad Creo que no ciche en el móvil Dármelo en los comentarios Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós